¡Ya, ya, ya, ya! Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame, aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa Eres más valiente de lo que crees Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer Aférrate a aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ohana significa familia, familia Estar juntos siempre Que tu alma libre esté Y que nunca es tarde para ser joven Buuuh, sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna matata, vive y deja Bi-bi-bi-bi-ba-bi-bi Buuuh, hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mí Llevar la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero ir No quiero irme de este mundo Con mil cosas por decir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Quiero ser tu acompañante Y sin pecarle loco Basta más Jerusalén más Sin ti no es fácil Y yo tengo fe, Lucia ven a mí, tú eres siempre sana Ya voy a mí, hay culana, buzo a mí, a un culana Y lo no lo sé, tú a mí, en mi Jerusalén En ti mi calma, quien me levanta, estuve solo Y me levanté, yo sé que me amas Vamos a vuelta, A, B, C, D, E Hey, verás que el tiempo crecerá nuestra amistad Pues pase lo que pase, te voy a apoyar Días, buenos días, manos, yo aquí voy a estar Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial Es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar Por eso tú cuentas conmigo, llueva, vaya sola En el desierto o en el frío, donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besa Y yo siempre estoy Por eso tú cuentas conmigo en el bosque o en el mar Si un día te encuentras en peligro, me hago superman Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón Amigos de corazón El universo nos ha dado la oportunidad